Amigos como están, les voy a enseñar como hacer una chilena Solo les voy a enseñar dos Miren esta, la primera es media bolea Es la media bolea Solo se tiene que apretar R2 y 4 Pero cuando les venga, si ven que les viene bien Y ahora les voy a mostrar la chilena Bueno amigos, les enseñé la chilena en el otro video